Una inversión de 10 millones de pesos, el terreno es área municipal, estatal. Entonces aquí se me demuestra cómo sumando esfuerzos, municipio, estado y federación, se pueden construir grandes obras. Yo le agradezco mucho a Rubén Moraida, a nuestro gobernador, el que haya venido, el que nos haya buscado y conseguido junto con el diputado Armando el recurso y la verdad es que es un parteaguas para Ramos Arispe, un Ramos Arispe en el tema cultural antes de un trato de la ciudad y después de un trato de la ciudad en donde vamos a poder tener conciertos, espectáculos, graduaciones, etc. Y por otro lado, al lado del Teatro de la Ciudad también se le presentó al gobernador el proyecto por parte de la Asociación de Autos Clásicos de lo que será el Museo del Automóvil. Es un lugar donde la gente va a poder venir a ver autos antiguos, pero también a ver motores. Ahí se les va a enseñar a los muchachos cómo armar un motor, etc. Y va a ser como les comentaba, una área inyectiva, es decir, que el muchacho llegue a la casa y diga quiero ser ingeniero, quiero ser técnico, quiero armar café, etc.